Tres carriles En la noche de los sarténs Ah, la noche es bien chido De día no hay muchas ganas de pasar Suavecito así pero cuando va bien Bien arreglado Hay bastante agua A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Que está contigo Esa no es tuya es mi debilidad Quiere Sirve de honesto y adoro Hace que me sienta mejor Para lo que necesite Es un barco, mira Bien grande, mira Mira Ah No lo alcanza para agarrar Tal vez la cámara Pero está bien grande el barco Las cosas se dan y no se aportan Se reparan Tus problemas se afrontan Y se caran Hay que reírse de la vida A pesar de que duermos A pesar de que duermos heridas Si adentro y llame en el corazón A un colega Tendrán sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo La sonrisa es tuya olvidabilidad Para lo que necesite Es esto Mi este completo en lo que es o Sirve de honesto en lo que es o Hace que me sienta mejor Para lo que necesite es esto Andamos a ver el año Allá es donde venimos, pero ahí está para allá. Mira, se han juntado un montón de barcos. Ya estamos en la parte más alta del puente. Ahí debajo le pasan los barcos. Ahí debajo le pasan los barcos. Hasta allá, tenemos que pasar nosotros, ¿verdad? Sí. Me faltan los barcos. Falta la mitad. Terminamos de venir, ahora vamos para abajo. Mira, ahí se mira el agua. Ahí está lleno, allá también. ¿Tú me quieres ver para allá? Ya me di cuenta. ¿Para allá? No pasa nada. Aquí todo está completamente calculado. ¿Tú me quieres ver tu camión? Sí. Sí, no pasa nada. Sí. Yo puedo ver que es una distancia bastante considerable para... ahora el día se puede que chulada que chulada ahí está la gente todavía en la playa ahí anda mi camarada aquel barco parece de los piratas no es como una como una antorcha no es el color café no es como una antorcha como una bomba de agua que bueno que camino está en el centro luego hay un barco mira están pescando va a estar otonía aquel día ahí estaban ahí estaban pues ya ya acabó ya